Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva, bueno, nueva, tiene la carrera 3 años y digo nueva, ¿sabes? como si lo hubieran creado hoy Si, lo que habéis visto en el título es totalmente cierto, estamos en la carrera troll más vista y apoyada de mi canal de Youtube La carrera que le hice a Dani Rep hace efectivamente 3 años y si, me hace ilusión jugarla para agradecer el apoyo que le dais a ese vídeo y la habéis dado Os digo una cosa, como yo no me acuerde como era la carrera, te prometo que me suba una farola y me lanzo al vacío, si Pues nada, ya sabéis, 2000 likes en menos de 24 horas y si veo que tiene apoyo, pues bueno, jugaremos otra de las que tengan apoyo A ver, a mí es que me gustaría recordarlo, ¿sabes? porque es que este vídeo lo ha petado y creo que recordar esta carrera es la caña Hola, buenas tardes, perfecto, me he colado por su cabeza, ¿sabes? he llegado y he dicho, hola, buenas, era por aquí, sí, 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 adiós Y me diréis, ¿y si porque llegas el mismo coche que Dani Rep? realmente es el mismo, pero no es el mismo, ¿vale? Lo he tuneado de pintura y ruedas igual, pues porque claro, en ese vídeo salía él, así que nada A ver si me acuerdo de cómo salir de aquí, ahí estamos, perfecto Vale, chicos, nos ponemos primeros, me gustaría ganarla, ¿eh? para ver si realmente me acuerdo de cómo era Por cierto, he cambiado algunos detalles de la carrera, ¿vale? he cambiado los colores de los bloques Excepto este que se me ha olvidado por lo que veo Es que eso es una desgracia, justo el... es que es hablar del color y justo el primero que me encuentro no tiene color No me digas tú cómo es eso ¿Esto cómo era, bro? Ah, vale, ya me acuerdo Yo puse una rampa aquí, creo Sí, 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 sí A ver, es obvio que me la sé y me diréis Entonces, ¿cuál es la gracia de este vídeo? Por lo que he dicho, recordar este momento y volverla a jugar por el apoyo tan increíble que tuvo ese vídeo Ostras, esto sí que no me acordaba que era por aquí, ¿eh? Mira, sí, me lo... ¡Uh! Te quillero, te hago un hijo mañana Ahí estamos, perfecto Madre mía, ¿no? Cómo he creado, madre mía Tres bloques ahí, en vez de poner una pared ¿Y este dónde va? Madre mía, estos se dan... Vale, ya sé, estos son suscriptores nuevos si no se han visto ese vídeo Venga, cracks, nos vemos Feliz año Feliz Navidad Let's go Me cago en todo De esto sí que no me acordaba, ¿eh? No os lo voy a mentir Vale, bueno, espérate que viene el show Tres kilómetros por hora Pero... Y está en el medio ¡Ay! Adiós, esto sí que no me acuerdo, ¿eh? Había una rampa Por... Ah, no, era por... No Vale A ver, espérate Dejarme que haga memoria A ver, yo cuando he actualizado la carrera No me la he tenido que pasar ¿Sabéis? Porque no era necesario Si cambias los colores, no Vale, ya sé dónde era Ya sé dónde era Era por aquí, ¿no? Una rampa Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto Cuidado, cuidado No te estampes Máquina Ah, qué guay, tío Míralo ¿Me ves aquí? O sea, ahora estoy boca abajo Ya no me ves Este vídeo Le voy a llamar Juego La carrera troll Más vista de mi canal O algo así, no sé No tengo ni idea, la verdad Vale, va Por favor Este vídeo No lo voy a negar Pero se hizo Bueno, es uno de los vídeos Más virales de mi canal Y a día de hoy Siguen teniendo apoyos Ese vídeo tiene casi Un millón y pico de visitas Y más de 50.000 likes O 47.000 o por ahí No sé, tiene unos cuantos La verdad Y ya me estoy rayando Porque no entiendo Si es que han metido Una actualización Y ahora no se puede saltar bien Y no me he enterado yo Madre mía, señora Un coche se gasta, ¿no? ¿Quiere casarse conmigo? Bueno, la verdad Es que es un poco fea, eh Y yo para estar con una fea Porque tenga dinero Pues Hablaré con mi primo A ver Va, no, ahora En serio O me paso esto O me arranco El fenutrio aquí, eh Ay, 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 ay No, no me jodas No me jodas Vale, perfecto No me digas que voy segundo, tío ¿Quién va primero? No me puede ganar, tío No me puede ganar, por favor Por favor, por favor Ese suscriptor se nota Que ha visto mi vídeo, tío Eh, esto sí que no me acuerdo Ay, Dios mío ¿Por dónde era? Ay, me estoy poniendo nervioso Ay, esto sí que no me acuerdo A ver, había una rampa ahí Vale, vale Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Pero, pero, pero ¿Cómo entraba ahí? ¡Ah! Ya me acuerdo Por aquí Había una entrada por aquí ¿No? Aquí Ahí estamos Ahí estamos Vale, tengo buena memoria Me estoy dando cuenta Tengo buena memoria Para algunas cosas Para otras no, eh Te lo digo yo Y para salir Me acuerdo que puse por aquí Una cosa Que realmente no hacía falta Porque igual que entra sales Pero bueno Ya por las risas Vamos a salir por aquí Ya que hice este invento Súper genial Bueno, mejor No vamos a salir Porque no me apetece ¿Sabéis? Vamos a Intentar reducir el tiempo Vale ¡Perfecto! Vale, va Por favor Necesito ganar esta carrera Ahora Esto sí que me acuerdo Tío No veas tú El por saco Que me dio esto Para entrar Amigo ¿Qué tal? De verdad Josu Yo creía que eras suscriptor Tío De hace tiempo Pero veo que no Por lo que veo ¡Ay! Tu papá Voy a ver si no tienes sitio Bro Lo peor es que por ahí no es Me he visto el vídeo ¿Sabes? Y lo está haciendo mal Ah, claro Es que es ahí ¿Qué pasa? Que yo cuando grabé esta carrera Me equivoqué Me equivoqué Y me pasé esto Para coger el otro punto Y si está viendo el vídeo Ahora No se entera De que lo está haciendo mal Ah, ese hombre Ese hombre es un profesional De toda la vida Te lo digo yo Vale Perfectísimo, chicos Vale, voy a poner la cámara Un poquito más lejos Esto Eh, por el puente ¿Puede ser? Sí No, por el puente no O sí No me acuerdo Es que no sé si era por el puente O por el parking Que hay por un lateral Eso ya No, por aquí no era Vale, era por el parking Ah, no, 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 no Era por aquí Era por aquí Ah, no Era por el parking Pues me cago en todo ¡Ah! Mamá No me acuerdo Tengo miedo Tengo miedo, mamá Ese sí que se lo sabe Samuel sí que se lo sabe Aquí es donde puedes darte cuenta De los suscriptores fieles Que llevan tres años Siguiendo tu canal Nada, me estoy empezando a rayar Ah, vale, vale Digo A mí me suena algo Pero Nada, bro Que por aquí tampoco es Hola, buenas tardes En verdad sí Nada, doy asco, tío Empiezo a dar asco, eh No te lo voy a negar Vale, vale, vale Buenísima Vámonos, vámonos ¡Uh! ¡Vam, vam, vam, vam! ¡Ostras! ¡Y verdad! Me acuerdo que puse eso Por si saltabas y te quedabas corto Para joderte la vida Nada, era un desgraciado, eh Bueno, aún sigo siéndolo Cuando hago las carreras Lo pongo todo un poco complicado Y justo para que digas Que travieso es este hombre Este hombre Que te quiere y te martilla No, en verdad no era así Eh... Esto... Había una rampa aquí Que me acuerdo Madre mía Mirad ese arbusto Está un poco raro, ¿no? Está flotando en el aire Ahí Que por cierto Me acuerdo que esta zona Danny Red Se la pasó Utilizando a un suscriptor De coche rampa Si no recuerdo mal Imagínate si me acuerdo Es que me acuerdo De ese vídeo Pero en HD 4K Alta definición Blu-ray CD Play 5 Y más porque no hay Y más porque Ese no existe A la mierda El pilote ese Eso no pinta ahí Nada Vale Hop Bueno Sabía que iba a salir peor Pero no Pues nada chicos Esto ya está Finalizado Ah no Ahora O sí Uy No, no, no Esto sí que no me acuerdo Ah vale Lo del hospital Vale, vale Sí Y luego acaba En la parada esa Del tren ¿No? Sí, sí, sí De eso sí que me acuerdo Hombre Faltaría menos Que perdiera esta carrera Si pierdo esta carrera No sé Me corto antes Creo que la cabeza Que los pies Y ahí estamos Que mucha gente Se confunde Se mete por la parada Del autobús Pero realmente Del autobús Del tren Pero realmente no es Es por aquí Por donde va esta señora Oh Se cae Se mata Se mata ¡Ay! Se ha matado Paco Vale, vale Y ahí estamos En verdad Te puedes meter Por los dos lados Pero el normal Y el que tienes que utilizar Es este Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Muchísimas gracias Por el apoyo Que le dais Y ha tenido ese vídeo Y me gusta Recordar esos momentos Así que nada Ya sabéis En la descripción Tenéis mi Twitter Mi Instagram Y mi crew También tenéis Mi canal De Twitch Donde hago directos Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y ¡Adiós!